¿Es usted Sira Quiroga Martín? ¿Qué pasa? Que hay sobre usted una denuncia por estafa de 24.890 pesetas. ¡No es verdad! Menos de siete años en la cárcel de Quiñones no se nos quita nadie. Ahora tenemos que ser valientes y luchar por nosotras. El Tiempo Entre Costuras. Mañana a las diez y media en Antena 3.